Música Mirad, habéis visto que pinta más espectacular ¿Qué os ha parecido? Cambia por completo Sabéis que yo no soy mucho Os lo digo siempre con las barritas No soy mucho de este tipo de productos No soy goloso Llevo la alimentación bastante bien No me cuesta trabajo, entre comillas Privarme de ciertos caprichos Pero siempre son de ayuda Hoy voy a presentaros las nuevas salsas de Servivita Vamos a ver todos y cada uno de los sabores Vamos a ver los formatos Un par de detalles muy interesantes acerca de estas Y sobre todo la trayectoria que es espectacular Como siempre os digo En primer lugar, las dudas a Whatsapp o a Telegram Aquí como en casa, en la descripción del vídeo Aquí abajo abrís el desplegable Y os dejaré un enlace que aparecerá en azul Donde podéis picar Y os va a derivar directamente a la tienda virtual A las salsas de Servivita Ahí vais a poder elegir sabor Vais a ver todos los que hay disponibles Sobre todo la tabla de valores Porque ahora cuando os vaya mostrando cada uno de los sabores Tienen tablas de valores distintas Prácticamente no nos aportan nada No aportan calorías prácticamente Ahora os recalco Prácticamente no aportan nada de carbohidratos Prácticamente nada de azúcares ni de grasas Digo prácticamente porque depende del sabor Sí que hay alguna que otra que nos va a aportar algo Pero prácticamente nada Punto número uno Bueno, es una empresa española Ubicada en Barcelona Tiene una trayectoria espectacular Es decir, esta empresa nace en 1868 Sí, sí, no 1900 1868 Para que os ubiquéis un poco El año de nacimiento de esta empresa Fue el último año del reinado de Isabel II Es decir, lo que hoy en día es Cuba Cuba seguía siendo una provincia española Puerto Rico seguía siendo provincia española Filipinas también Etcétera, etcétera, etcétera Faltaban 20 años todavía para que estallase la guerra con Estados Unidos O sea que fijaos la trayectoria que tiene Obviamente no servivita ni haciendo las salsas cero Haciendo otro tipo de productos y otro tipo de salsas Estas llevan muchos menos años Es una línea dentro de esa empresa Un departamento independiente Dedicado solo a, bueno, lo que es la alimentación para deportistas Para cuidarse sin aporte de azúcares Sin prácticamente calorías, etcétera Fijaos la trayectoria que tienen Bien, sabores Hay 24 sabores actualmente Entiendo que esto seguirá creciendo y ampliando Porque ya sabéis que, bueno, pues cada vez hay más y más y más oferta Lo cual lo hace muy interesante Así hay más variedad De los 24 hay 8 dulces Que vamos a ver a continuación los primeros Y 16 salados Son aptas para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa Excepto dos sabores Estos dos sabores, de hecho, os lo tengo recalcado en la web Picad y echadle un vistazo De que estos dos no son aptos para celíacos Ni intolerantes a la lactosa Ni diabéticos Estos dos no ¿Vale? El resto sí Bien, vamos a comenzar con los dulces No os voy a dar ningún apunte en cuanto al tema del sabor Si está bueno o está malo Porque esto es muy personal Y con 24 sabores no digo nada Hay que probar Además, como os digo siempre Como las barritas y todo este tipo de productos Yo los llamo caprichos Pero en el caso de estas salsas Son de un precio ridículo Es decir, una caja de barritas a lo mejor te lo piensas más Porque dices, bueno, me voy a gastar 40 o 50 euros Pero en una triste salsa esto no vale nada Aquí podemos probar perfectamente Pasa como con los mix o cualquiera de estos Que son cosas de precios ridículos Bien Sirope de tortita Chocolate Toffee A ver, mirad Que aquí os voy a dar algún apunte Os voy a mostrar la tabla de valores A ver si la cámara Mira, hoy me quiere ayudar la cámara Ya está Cualquier día va a tener un accidente Está cada cámara Ahí Bueno, clicáis en la descripción Entráis en la tienda virtual Ya sabéis que es lo mismo que estar aquí en la tienda física Y ahí lo vais a ver Pero para que os pongáis un poquito en situación Os voy a comparar, por ejemplo, el chocolate Con la mostaza picante Que por cierto, esta a mí sí que me gusta mucho Para que os hagáis un poquito a la idea Mirad, por cada 100 mililitros La mostaza picante nos va a aportar 5 calorías Y el chocolate Este era el chocolate Toffee Sí Este nos va a aportar 9,9 Como veis, varía un poco por cada 100 Son 330, si no recuerdo mal El bote completo 320 mililitros Para consumir 100 mililitros de golpe Fijaos de lo que estamos hablando No creo que en ningún caso Nos vayamos a comer 100 mililitros de golpe O sea que, bueno Por eso os recalcaba al inicio Que prácticamente no aporta nada de nada Prácticamente Porque que se llame cero Lo he dicho muchas veces Con las protes, con lo que sea Pero queda muy bien Queda muy bonito De cara al marketing Pero que se llame cero No quiere decir que sea cero total y absoluto A ver ¿Qué más os puedo comentar aquí? Mirad, por ejemplo La de chocolate Toffee Grasa es cero De las cuales saturada es cero Hidratos de carbono 23 Por eso os digo Hay que mirar una por una Depende de lo que estemos buscando De los cuales azúcar es cero Proteína es cero Y sal un gramo Ahora, con la mostaza picante Por ejemplo Grasa es cero De las cuales saturada es cero Hidratos de carbono 6 De los cuales azúcar es cero Proteína es cero Y sal 0,5 Como veis Paría bastante de una a otra Y hay 24 Bien, vamos a continuar con los dulces Chocolate Toffee Fresa Por eso os decía Que picáis en el enlace Y entrad directamente No voy a leer uno por uno Porque si no Esto va a ser más aburrido Que otra cosa Chocolate y naranja Este si lo he probado La verdad que Me dejó un poquito a medias Sabéis que no soy goloso Pero lo esperaba Una cosa un poco más Más atractiva Y este ni fue ni fue Dulce de leche Chocolate Chocolate blanco Es que hay un montón Mango Este si que me llamó La atención bastante Este si que me gustó Ahora vamos con los salados Vamos a comenzar con este Este la verdad que a mi No me Ni fue ni fa La mostaza picante Uno de mis preferidos Ya os he comentado Esta es la de chili Esta la tengo pendiente Porque el picante Si que me va mucho Lo vamos poniendo por aquí Tomate Mayonisa Otro de mostaza Este también lo he probado Pero me gusta más la picante Este es más suave Más dulzón Salsa César Salsa de yogur Coctel A ver cuál más Esta es BBQ Es que hay muchas Que no he probado todavía Ya os iré comentando Por las historias A ver qué tal Y bueno Pues nada Para que os hagáis Un poquito a la idea Boloñesa Kebab Esta es una especie De mezcla de hierbas O no sé Qué coño es esto Es que como os digo Muchas miradas He probado todavía No os puedo decir El balsámico Y ketchup Aquí tenéis Otro más Como os digo Echadle un vistazo Siempre Es más agradable Y más llevadero A la hora de cuidar La alimentación Y sobre todo Los que cada día Me comentáis Es que me cuesta muchísimo No liarla Es que lo llevo súper mal Con el dulce Es que ya cuando llevo 3, 4, 5 semanas Sin darme un pequeño homenaje Me encabrono Me encuentro todo el día De mala leche Aquí tenéis Una posibilidad Para amortiguar Esos momentos Están muy conseguidas No son como las de hace años Si recordáis Cuando empezaron a salir Un poco Aquellas primitivas De Walden Farm Y alguna marca más Por ahí Aquello había que echarle Más imaginación Que otra cosa Como todo con el tiempo Va evolucionando Y va avanzando Esto ya es otro nivel No tiene nada que ver La verdad Están muy Muy conseguidas Echadle un ojo Hasta la próxima Cuidaos mucho